En este capítulo de Higgins Life Lo único productivo que hicimos fue el Life Y de ahí en fuera no hicimos nada O sea, ay no, qué feo Oigan, se siente raro que ya vayan a acabar las clases Ya, de hecho, ahorita Como que sí busca relacionarse con la gente Como ya ha vivido en muchos países Por eso tienen como un pensamiento distinto Y eso no sé ni cómo llegó ya Muy buenos días otra vez riquenianos Muy buenos días de nuevo Talita ¿Por qué decimos que de nuevo? Les contaremos una historia Resulta que salimos de casa Y empezamos a grabar felizmente Llevamos un rato grabando Nos subimos al metro Empiezo a ver el video Y me doy cuenta que estaba grabando en Hyperlapse Entonces esto fue lo que grabamos Y bueno, pues eso fue lo que grabamos Y entonces tenemos que grabar todo de nuevo para ustedes Para contarles las historias maravillosas Que sucedieron el fin de semana Talita ¿Qué? ¿Qué sucedió el fin de semana? Muchas cosas ¿Qué sucedió? Nada Nada sucedió nada Resulta Resulta que Talita y yo Las últimas semanas hemos estado Pero de arriba a abajo Súper estresados Con mil cosas que tenemos que hacer Entonces Este fin de semana Nos sentíamos así Sin ganas de hacer nada Lo único productivo que hicimos Fue el live Que hicimos para ustedes el día sábado Y de ahí en fuera no hicimos nada O sea Salimos lo menos posible Estaba un tiempo muy bueno El tiempo estaba bien El día estaba bonito Pero nosotros estábamos así súper muertos Sobre todo el domingo No estábamos bonitos Nosotros no estábamos bonitos Sobre todo el domingo Yo estaba hiper muerto Tenía así cero cero energía Hasta dije que no me habrá dado el bichichelero otra vez Pero no, no, no Y todo bien Todo bien Nada más estábamos muy cansados Dormimos muchísimo Y nos hacía falta un buen descanso Pero ya El día de hoy Estamos descansaditos Aunque A Talita le costó mucho trabajo levantarse el día de hoy Así como yo me sentí el domingo Talita se sintió el día de hoy para levantarse Entonces no quería pararse Talita Tuve que sacar las patadas de la cama Nada es cierto La saqué con un café la verdad Hice un cafecito Y ya se paró Tomó su café Mientras yo hacía ejercicio Terminé de hacer ejercicio Mientras el hija había trampa ¿Cuál trampa? Es ejercicio, no trampa Ajá Y entonces Hice trampa por aquello de los pasos Y entonces una vez que Terminé de hacer ejercicio Y ya me hice yo mi café Me tomó un par de galletitas Y nos vinimos para acá A la escuela Entonces ahorita ya estamos dispuestos a estudiar mucho Y pues bueno Ya son las últimas dos semanas ¿Cuánto fue la noticia ruin? Cuéntame una noticia ruin Hoy de mañana Qué bonito Ay qué bonito ¿Amañá? ¿Cuál es la noticia ruin? Hoy de mañana Y después de tu libro legal Vamos a tener ese libro que odiamos Ajá Hoy de mañana Hoy 3 de día Ay no Qué feo Qué feo Odiamos ese libro de trabajo De verdad que sí Pero bueno Hay que hacerlo Sea como sea Se aprenden cosas Aunque sea Algunas palabras se aprenden ¿No Talita? Sí Podría decir otras cosas Bien más útil Estoy de acuerdo Pero bueno Es el sistema de aquí Entonces por algo tienen que seguirlo Y por algo lo hacen de esa forma Algo más les iba a contar Pues sí Ya son las últimas dos semanas De la escuela Ya se acaba Y parece que no va a haber El siguiente curso Que estamos hablando con la maestra Y dicen que ¿Quién sabe para cuándo? Entonces Tal vez sean nuestras últimas dos semanas De ir a la escuela Pero si no se abre otro curso Pues nos pondremos a estudiar Por nuestra cuenta Hay cursos online Pero ya están llenos O sea que ni eso podemos hacer Y nosotros la verdad Preferimos el presencial Porque pues es mucho Mucho Pues es muy diferente ¿No? Entonces Parece que Quién sabe si se abre No se abre Nos vamos a enterar En los próximos días Yo creo Pero como estoy viendo las cosas Se me hace que no va a haber curso ¿Tú qué opinas Talita? También Está bueno Que ya se acabó Exacto Ya se acabó Entonces mis guerreros canianos Ya vamos a entrar ahorita a la escuela Entonces Seguiremos platicando Después De las clases Nos vemos de ratito Talita Hasta luego Escuelita Oigan pues ya salimos de clase Y vean que bonito está el atardecer El día de hoy Está súper bonito Y pues ya nos vamos a regresar Ahorita A casita Pero ya empezó el frío Oigan 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 Pues sí estuvo frío El salón Muy frío Y tenían las ventanas abiertas Y saben que hay dos señoras Que les da mucho calor Entonces abren todas las ventanas Y todo mundo se está muriendo De frío La última vez La grita sesión Faló que Ella te va a beber un poco Para circular el ar Para no ficar con No sé O lo que ya es del bicho Y no sé qué Está bien Está bien Pero hace mucho frío Entonces Exacto Entonces Entonces pues ya A mitad de la clase Cerramos las puertas Las ventanas Y ya nos dejamos una puerta abierta Porque si no Íbamos a morir De frío Y oigan Se siente raro Que ya vayan a acabar las clases Ya De hecho ahorita Una de las maestras Ya se despidió de nosotros Porque Ya no va a dar más clases En este curso Entonces Pues ya Le dijimos Adiós Le cantamos Las colondrinas Y yo creo que es la maestra Que más me gustaba de todas Me cae súper bien Ya había tomado clases con ella Uno o dos cursos No me acuerdo Pero siempre me ha caído muy bien Muy amable Muy risueña De todo le causa gracia Y es así como Si estuvieras tomando clases Con una amiga O sea Y aparte Sí le enseña bien Enseña muy bien Sí busca ese como Contacto humano Como Como que sí Busca relacionarse con la gente Como ella ha vivido En muchos países Por eso tiene como Un pensamiento distinto Y eso pasa mucho En Japón O sea Los que han vivido En otros países Tienen ya un pensamiento Muy 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 distinto Y son como Mucho más abiertos Y mucho más amigables Entonces esta maestra Es precisamente así Y nos cae bastante bien Entonces por eso Pues es una pena Que ya no la vamos a ver Y ya no dijeron nada Del curso que sigue Suponemos que no habrá Que pena no Talita Pobre Talita Ella desde Desde que Por ahí de octubre Del año pasado Estaba con que Voy a estudiar Esos cursos de japonés Que no sé qué Desde siempre Pero ahora sí Lo preparaste todo Y así Y pasó lo del bicho Entonces no hubo los cursos Y nos pudo tomar Y entonces Ahorita que ya los Empece a tomar Los vuelven a cancelar Ay bien chapa Pero oigan Ahorita tengo mucha hambre Y Talita Que vamos a comer hoy No sé Será que comamos en la calle En la calle En la casa No sé No sé Pensaremos Pensaremos Porque siempre a gente Fala una cosa Y a gente pensó otra Y terminamos haciendo otra Entonces Vamos ver Yo la verdad Sabes de que Tengo muchas ganas El día de hoy Adivina Voy a colocar de maco De maco Só porque Él estaba discriminando O maco Esos días todos No es que lo haya estado discriminando Sino que quería probar Otras hamburguesas Quería un poco de variedad En mi vida No es que le haya sido Infiel a maco Para nada Yo bien responsable Aquí trabajando Tomando unos timelapse Y Talita se fue a caminar ¿Dónde está? No sé a dónde se fue Talita Debe de andar por acá Ah, ahí viene Vean nada más Haciendo trampa Para ganar pasos Yo vivía siempre Con el culo Ajá Claro Por eso diste tantas vueltas Por el mismo lugar ¿No? No No Fui sentido al contrario No 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 Oigan Fíjense que antes Yo vivía por esta zona Como unos 15 minutos Caminando desde aquí Me gustaba esta zona Fíjense que también Una amiga Se acaba de mudar Más o menos por acá Entonces siempre está poniendo Historias De esta zona Entonces así de Ah, me gustaba por allá Me gustaba por allá Pero ahorita estamos por Shinjiko Que también hay muchas cosas buenas Por allá, ¿no? Pero, no sé Me gustaba, me gustaba Ekebucro Era buen lugar No era tan céntrico Como el lugar Donde estamos ahorita Pero era bastante bueno Ay, miren Do nada Do nada Apareció un McDonald's ¿Qué dicen? Entramos para ver Cómo son los McDonald's japoneses Sería interesante, ¿no? ¿Qué dices Talita? Es que nunca vi un McDonald's ¿No? Vamos a entrar a ver Un McDonald's japonés Oigan, pues estos son los que tienen ahorita Como de promoción Esta es la que estoy pidiendo A ver qué tal La diferencia Entre el anuncio Y la realidad Oigan, pues aquí está Toda la comida que pedimos Pedimos dos hamburguesas Una para cada uno Talita pide un refresco mediano Yo un refresco grande Papas Y Talita pide unas extrañas ¿Qué son esas papas, Talita? Chaca 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 Le dicen Chaca Chaca Porque le echas ese polvito La sacudes y haces Chaca Chaca Entonces por eso le dicen Papas Chaca Chaca Pero yo estoy con la curiosidad De mostrar la diferencia Entre la hamburguesa del anuncio Y entre la hamburguesa real Para empezar se ve súper chiquita La del anuncio se ve bien grandota Pero bueno Veamos a Talita haciendo Chaca Chaca Y aparte cuando haces eso Sientes que todo el restaurante Se te queda viendo Y sí, sí, voltearon varios El queso se ve bien Pero la carne sí se ve bien chiquita En el anuncio se veía enorme Y aquí se ve chiquitita Pero bueno Ya sabemos cómo es la publicidad De McDonald's, ¿no? Pero bueno ¿De cuál otro? Ah, sí Fuimos a Burger King el otro día Y de plano No encontrábamos la carne No, no es broma No encontrábamos la carne Estaba como tan chiquita Que se escondía abajo del queso O sea, una porquería Y mucho más caro que el McDonald's Oigan, ya terminamos de comer Y qué extraños son los McDonald's en Japón Siempre hay gente Que uno se encuentra en los McDonald's Bueno, no en todos Pero sí es bastante común Encontrar a los McDonald's Gente que está medio mal de la cabeza Y no lo digo en forma figurada Literalmente Hace rato llegó un señor Que estaba todo vestido con Cosas de béisbol Una gorra de béisbol Una chamarra de béisbol Y así y todo La mochila también era de béisbol Y acá Las casas Las segundas Ah, sí Sus pantalones eran como de secundaria técnica De México Así de estos de cuadritos Así eran Y bueno, llegó el señor Y estaban dos personas sentadas Y en el asiento de en medio Había una bandejita Un letrero Que decía No use este asiento Por aquello del distanciamiento social Pues llegó el señor Y usó ese letrero Como bandeja Porque aparte estaba hecho Como unicer el letrero Empezó a usar ese letrero Como de bandeja Y puso su cafecito Se paró Agarró un bonche así De servilletas Las puso ahí Luego agarró otra vez Las servilletas Se limpió los moncos Los hizo bolita Y empezó a ensayar Como para aventar La pelotita de béisbol Pasó A los tres minutos Se para por más papel Agarra otro bonche Ya más grande Como que ya agarra un confianza Igual se vuelve a limpiar Todos los moncos Con el papel Lo hace bolita Y otra vez Así A practicar su Lanzamiento de pelota Y a los cinco minutos Otra vez O sea Yo creo que en total Agarró como un bonche Algo así De servilletas Como que se acabó Las servilletas Del lugar Que estaba cerca de él Y estaba todo el tiempo Así haciendo algo Como de béisbol Luego se puso A apretar así Con toda su fuerza Contra la mesa Donde Luego el otro Luego el otro Y así como Para entrenar la mano Y no paraba De hacer el movimiento De lanzar la pelota Y había otro En una esquina Que también se le veía Como medio extraño Y ese señor Estaba hablando Pero a todo pulmón Por teléfono Y súper extendido A mochila en un lado Él por otro Y luego se paró Se fue a otro asiento Y empezó a hablar Por teléfono ahí Y así se estaba cambiando De asientos Por todos lados Llevan como otros Tres, cuatro Que también se veían Medio extraños Pero muy, muy extraños Pero aquel El béisbol Nos tenía a Talita De mí súper entretenidos Después le quitó La tapa al café Y con la tapa empezó Muy extraño Muy extraño el señor Pero bueno Vámonos Vámonos a casita A requerirnos Porque ya es hora De regresar a casa Y tenemos que ir ¿A dónde, Talita? ¡Sompa! Al supermercado exactamente Porque tenemos que comprar cosas Porque luego Si no tenemos cosas En la casa Nos venimos a los McDonald's Y empezamos a observar A la gente Y nos entretenemos Con los viejitos raros Entonces eso no está bien No lo hagan Vámonos a casita No, no es eso Lo peor es que Tipo A gente va a ser Esos ellos amanhã ¿Va qué? Nuestro futuro Ah, nuestro futuro A gente va a ser ellos amanhã Pero ¿Cuál sería mi manía? Porque este señor Sabe que su manía Pues es el béisbol O sea, mira, ¿qué sería? Ketai Ketai No, serían cámaras Vámonos Oigan, pues mucha gente El día de hoy Aquí en los pasillos Del metro, ¿eh? Más bien es como que La hora de la salida De muchos de trabajo Y también de la escuela Entonces Está súper lleno de gente Hemos llegado al supermercado Y vamos a comprar cositas Para la semana Canastita Carrito Talita Vámonos Zanahorias Tomates Papa Empezamos muy sanos Empezamos muy sanos A ver qué sucede En unos momentos ¿Qué talita? Nada Estamos escogiendo La carne de puerco Esta tiene como mucha grasa Esta parece tener menos grasa Y ser más carne ¿Qué digo que esta talita? Talita quiere comprar otro queso Porque tenemos uno Pero no se derrita Así como le gusta talita Entonces va a llevar este Que sí se derrite Bueno, hasta ahorita Hasta ahorita seguimos sanos Ahí está la carne Bacon Y verduritas Todo bien hasta el momento Todo bien Oigan, no Pues nos descomposimos Aquí ya hay flan Esto es ibuprofeno Azúcar Pan Galletas Y eso no sé ni cómo llegó ya Son unas gomitas de Pikachu ¿Cómo llegó eso ahí talita? Yo nunca vi ¿Cómo no bajaste usted? Claro, pero eso no se llama Ay, sí, claro Cajero Cajero Ricanianos Pues ya estamos en casa Como pueden ver Ya no cenamos nada Porque bueno Comimos, cenamos En McDonald's Entonces por eso Ya en la casa Ya no hicimos nada Estábamos bastante llenos Fuimos al super Como pudieron ver Guardamos todas las cosas Y ya estamos listos Para la semana Ahorita en la escuela Pues lo que tenemos que hacer Es hacer un currículum En japonés Entonces es un poquito Complicado Pero nos enseñaron Cómo hacerlo Entonces es bueno Porque ya sabemos Cómo hacer un currículum En japonés Porque es como Muy diferente A cómo se hace En nuestros países O bueno No sé De ese tipo de currículums Nunca he hecho Pero bueno Supongo que son diferentes Entonces ahorita Tenemos que hacer Ese currículum No sé Por lo menos Ya sé cómo hacer uno Y pues va a estar Va a estar Divertido Eso del currículum Ya nada más Es pasar lo del libro Ese que tanto Díamos al currículum Entonces sí Podemos Sí aprendimos Algo de ese libro Aunque digamos Que no Y que lo diamos Pero es lo que Tenemos que hacer Esta semana El día de mañana Tenemos que ir también Al correo Tenemos que ir a FedEx Y al correo normal Tengo que enviar Unos papeles a México Y tengo que enviar Unas cosas a China Lo de China Es un micrófono Que vino malo Entonces No sé si lo voy a poder Mandar de vuelta Es un micrófono Que me mandaron Para review Pero no sé Si lo voy a poder Mandar de vuelta Porque muchas veces No quieren enviar Cosas que tengan Baterías Y entonces Este micrófono Tiene batería incluida No se le puede quitar Entonces Es bastante probable Que eso sea un problema Y que no pueda enviar El micrófono De vuelta a China Si ese es el caso Tal vez me envíen Uno nuevo Y no tenga que Enviar este Pero bueno Para ellos Es más conveniente Que se los pueda enviar Y ellos van a pagar También el envío Entonces Pues son las tareas Para el día de mañana Y por ahora Mis queridos riquenianos Vamos a terminar El videito Del día de hoy Esperando que les haya gustado Dejen sus comentarios De cuál fue su parte favorita Suscríbanse Los que aún no lo hayan hecho Y nos vemos En el próximo videito Y si llegaron Hasta esta parte Del video Pongan en los comentarios Tarjeta de Talita ¿Por qué? Porque Talita Se le olvidó pagar su tarjeta Entonces salimos Ahorita disparados A pagar su tarjeta De crédito No es tu culpa Lo más probable Es que mañana Va a estar hablando El banco Porque aquí en Japón No es de que Si no pagas Te ponen interés Y lo vas pagando Poco a poco No Aquí en Japón Es de que El 100% De lo que usaste Lo tienes que pagar A menos que Pidas Desde el momento De tu compra Un pago diferido Entonces Muy probablemente Mañana le van a estar Hablando a Talita Porque se le olvidó Poner el dinero En la cuenta Ahorita ya lo pusimos Esperemos que mañana Temprano Lo cobren Y que no haya ningún problema Pero si aquí en Japón Es un relajo Eso de las tarjetas de crédito Porque no pasó del día Faló hasta el día 26 Ainda es el día 26 No pero lo pusiste En tu cuenta No en la tarjeta de crédito No no es en la tarjeta Ellos descontan De mi cuenta Si por eso Pero si no hay dinero No lo pudieron descontar Pero hasta el día 26 Está lá El día 26 De mi cuenta De mi cuenta ¿Entiendes? Si Trato de convencer A los del banco Requerianos Requerianos Muchas gracias A todos Por ver el video Por apoyar el canal Y seguiremos haciendo Muchos videitos Para ustedes Nos vemos En el próximo videito Adiós Talita Que no paga su tarjeta Chao Bye Otro bello día En la ciudad De Tokio Oigan ¿Alguien sabe De algún lugar Donde vendan narices? Oigan Y ya grabo con miedo Va a ir una persona Para decirnos Cosas del trabajo Cosas legales De cómo defenderse Y cosas por el estilo Oigan Pues esta es la cafetería Que les decía Se ve bien viejita ¿No? ¡Suscríbete al canal!